No trabajas en Canal 11, pero sos parte del proceso de crecimiento de la televisión cruceña. Cuando yo llegué de España, ¿qué año? 81, finales del 81. Y llegué, ¿y dónde tenía que ir? Buenas cineastas. Llegué al Canal 11. ¿Vos eras cineasta? Yo estudié cine. Ya. Yo estudié cine. Publideas innova, aquí hace cosas interesantes. Vos, si no me equivoco, sos el que haces la publicidad de Mendocina, que para mí es la mejor publicidad que se hizo jamás en Santa Cruz. Cuando... Es música de Aldo Peña, si no me equivoco. La música es de Aldo, uno de los primeros jingles que se hicieron. Y para tu tiempo, Mendocina, algo así de así. Duraba 10 segundos, pero era muy fuerte. Hicimos las versiones cortas, pero también hicimos las versiones largas. ¿No? Hicimos de 10 segundos y de 30 segundos. No me acuerdo de la de 30, ¿me acuerdo? Las cortitas de 30 segundos. De 10 segundos. Las cortas de 10 segundos. Y incluso en una de esas, hasta yo salía de la modelo. Crece muy rápido en el mercado la televisión y eso les perjudica a las empresas publicitarias porque hay poco producto para vender, hay muchos canales en los cuales salir y eso les abarata a ustedes, los tira abajo en todo caso porque había que ver cómo hacían para distribuir en todos un poco segmento, claro. En lo que es la difusión. Los perjudica a ustedes. Lo que pasa es que yo nunca, nunca me confié en el tema de la difusión. Yo siempre aposté a la producción. Entonces, mi gran preocupación siempre ha sido vivir no de la difusión, sino de la producción. De conseguir clientes. De hecho, desde el momento que yo ya pongo mi propia empresa solo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que pones tu empresa? 10 años. 10 años estuviste en... Sí, o sea, yo empecé realmente en el 81, pero no haciendo publicidad. En el 82, en febrero, que fue que empecé en Publidea, ya haciendo publicidad. Y en el 91 pongo Miguel Chávez Asociado. ¿Te quedas 10 años en...? No, hago hasta el 85, estoy en Publidea, de ahí con Amílcar Jaldín. Ahí hay un paso interesante porque rompen con un montón de esquemas. Nosotros nos abrimos desde Publidea con Mico Montero, Amílcar Jaldín y yo, los tres, pusimos imagen publicidad. ¿Se asocian con Tito Paz? Tito Paz y Rolly Aguilera. Y Rolly Aguilera. ¿No? Hacen dos muy buenas publicidades, Lecoque Sportif y Onda. Exacto. ¿Sí? Exacto, los productos que traía Tito Paz. Sí. Tito no... Tito era el que ya en esa época, año 85, con Onda y sus productos deportivos, Lecoque Sportif, movía bastante producción, bastante publicidad. Entonces, fuimos y hablamos con él y decidimos, lo mismo que había hecho el Banco Santa Cruz, de poner su empresa, le dijimos, ¿por qué no hace usted con sus empresas y pone una agencia de publicidad? ¿Y se animan ustedes a salirse? Claro. Y ya Mico ya estaba fuera de Publiidea y Amílcar nunca había estado dentro de Publiidea. Amílcar estaba todavía en Canal 11. Era buena voz. Exacto. No, y buen creativo. Amílcar escribía muy bien. Ah, claro. Por supuesto. Entonces, entre los tres hacemos el equipo y lo armamos y armamos imagen publicidad. En imagen estuve, yo estuve dos años. ¿Y armas de imagen se asocian con Tito? Tito nos pone la plata y nosotros... Usted pone el trabajo. Exacto. Y somos socios, tenemos nuestras participaciones accionarias, ¿no? Ahí hacen proyectos interesantes. Ahí arrancamos y enganchamos la cuenta de Paseña. Y empezamos a hacerle publicidad a Paseña ya acá, que fueron esos... A competir, eran las competencias con Ducal. Era competencia con Ducal. Y yo en Publiidea había hecho publicidad de Ducal. Entonces, vengo acá y empiezo a hacer publicidad de Paseña. Y fue esa campaña que hicimos con ese jingle que decía, élévate, élévate, junto con la espuma de Paseña. ¿Cuándo traen a la brasilera? No, después fue la brasilera. Elévate, élévate, con la jerarquía de Paseña. Paseña. Esa fue un colazo, esa campaña también. Fue igual que lo que fue el efecto de Mendocina, ¿no? Que también fue muy bueno el efecto. Después acá con lo de Paseña funcionó muy bien, ¿no? Y ahí agarramos bastante trabajo, bastantes cuentas importantes en imagen. Y, bueno, llegó un momento en que hubo un... Yo no estaba muy conforme con los manejos, como se estaba manejando la empresa. Y surgió la oportunidad de que Chaplin, conjuntamente con la gente de Ducal, estaban queriendo hacer otra empresa. Y ahí nace Atelier. Y me convencen y me voy. Estaba Adolfo Mier, estaba Ernesto Ferrante, Raúl Segarra. Raúl, el loco Raúl. Raúl Segarra. Y que el piloteaba, digamos, Raúl Segarra. Exacto, era el negociador, ¿no? Y del otro lado en Ducal, Germán Vile. Germán Vile... Bien apoyado. Ducal... No, Ducal estaba muy bien. La Cervicería Santa Cruz había decidido apostar en grande. Exacto. Competir con Paseña. Exactamente. Estaba muy bien posesionada, ¿no? Entonces, nace Atelier y Atelier nace a lo grande, con un edificio propio, con un super estudio, estudio grande para la época, inmenso, ¿no? O sea, a mí me dieron a elegir, o sea, que yo diga qué quería. Por eso fue que me fui. Pucha. Es decir, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés el estudio? 6 metros de alto, 15 metros para allá, 10 metros para acá, insonorizado todo, ¿no? Con tratamiento acústico, todo. Equipos, ¿qué querés? Hice mi lista, pero así, con lo que yo quería. Y me fui a Estados Unidos un mes, estuve allá para comprar los equipos. Eligiendo, buscando, todo. Y me traje, para la época, lo mejor en equipo, que fue lo que estuvo Atelier, ¿no? Y ahí arrancamos y teníamos la principal cuenta, indudablemente, Ducal. Ahí hice la campaña de... Ducal con gráfica más, ¿no? Gráfica, todo. Que es la famosa, la de Goulding. Ahí hice, pues, la publicidad de donde sale Goulding. Claro. Que el fotógrafo es Billy Kenning. Ah, es Billy. Billy fue el fotógrafo, ¿no? No sabía yo. Esa fue sensación, esa publicidad, casi nos convulgan todo, pasó de todo. Y también hice la coqueta, ¿no? Que ahí también es otro golazo. La coqueta Ducal, la coqueta Ducal fue... Esa chica no podía caminar por la calle. Sí. Esa chica no podía caminar por la calle. La forma en que vestían el spot, la forma en que caminaba. La música, la música te la hacían los uruguayos ya. Mírala, qué linda vienes. Tómala, qué rica está. La cerveza de este tiempo, la cerveza personal. Coqueta, la chiquitita, siempre coqueta. Es la cerveza sabrosa, la espírita. Coqueta Ducal. Y la hicimos acá, la música. La grabamos ahí en el estudio con Lucho Domínguez. Porque teníamos el estudio con Lucho ahí también. Si armamos todo, o sea, con estudio de sonido, con todo. Eso era atelier, era grande para la época. Y la elegimos a Beatriz como la coqueta. Le tiré toda una tarde caminando con ella en una cuadra, yendo y viniendo, para conseguir... Hasta que salga lo que vos querías. Para conseguir ese caminar de Beatriz, que fue impactante en la época. Lo hicimos ahí en una de las callecitas de la avenida San Martín, en una de las callecitas de Equipetrol. Que en esa época, en la avenida San Martín, era lo más tranquilo del mundo. Lindo, bonito todo y tranquilísimo. Entonces nos tiramos ahí y caminábamos los dos. Íbamos y veníamos con Beatriz. Hasta que salió la caminada esa, la forma de vestir. Todas las chicas que la imitaban querían vestir igual que ella. Fue impresionante. Yo me acuerdo de... Mi hijo era chico. Y fuimos a ver una precarnavalera a la plaza. Y apareció Beatriz caminando. Y era impresionante. Pero, ¿sabes qué? Era un fenómeno. Todo el mundo se daba vuelta para mirarla y se acercaban. Y los que en esa época nadie tenía fotografía, la posibilidad de sacarse una foto. Pero todo el mundo se daba vuelta, se hacían firmar papeles. Llegó a impactar. Es decir, otro exitazo. Fue mucho golazo. Y fue tanto el efecto. A mí nos hicieron ir a una reunión al consejo. Porque lo que se le criticaba a la publicidad era que había influido demasiado en los jóvenes y en los chicos. Son cosas que uno no puede medir ni calcular, digamos. Entonces, indudablemente, la cerveza es para gente mayor. Pero el efecto había sido tanto de que les había gustado a los chicos, jóvenes, a todos. Entonces, yo me acuerdo muy bien que me dijeron en el consejo, ¿y por qué no la hizo para un refresco? Me dicen, ¿no? Pero le digo, no tengo un cliente que venda refresco. Mi cliente vende cerveza, ¿no? Porque todos ahí, incluso había unas señoras, me decían, es linda, es preciosa, a mí me gusta. No, claro. Pero, ¿por qué para cerveza? Pero le digo, mi cliente vende cerveza, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo cambiarlo. ¿Y Germán qué te decía? No, en la cervecería estaban felices. Fue impresionante el efecto. Impresionante. Que todo mundo, pero era muy difícil meterla a la Ducal. La competencia con la Paseña ha sido siempre dura. ¿Paseña tenía en esa época... La clásica. Y seguía con... Seguía con imagen. Con imagen. Con imagen publicidad, porque yo dejé imagen publicidad y me fui a hacer esto. Hicimos la... Seguiste manteniendo buenas relaciones, además, con... Con Amilcan, con Mílcan. Con todos, con todos. Con todos, claro. Bueno, siempre he tenido buenas relaciones con los canales y con los colegas, digamos, competidores en la publicidad, porque todavía seguimos siendo chicos, ¿no? Acá y... Además, no hay necesidad de enemistarse. Claro. Entonces, ahí el efecto ese fue impresionante con la coqueta. Hasta hoy se acuerda la gente de la coqueta, ¿no? El otro día, ¿no? Me topé con alguien, me lo tarareó el jingle que yo ni me acordaba siquiera. Yo te lo pudiera tararear ahorita. Ahorita que me haces acuerdo, yo lo pudiera tararear. Fue mucho golazo eso, ¿no? Y ahí hicimos varios trabajos con la Ducal, la levantamos realmente bastante bien. La primera vez que esa cervecería compite con la gran cervecería boliviana nacional. La Paseña era, si bien no tenía buena, digamos, no había tenido mucha publicidad acá, más que lo que nosotros hicimos en imagen, pero la tradición era tomar Paseña. Había que competirle. Yo he visto gente devolver la Ducal o levantarse de un lugar porque no había Paseña, digamos. Claro. O sea, y eso era normal. Entonces, meterla a la Ducal era, realmente costaba. Y la pusimos, la posicionamos bien la Ducal. Y la coqueta ayudó mucho, el producto, ¿no? Aparte de todo el movimiento publicitario que fue de la coqueta. Y de ahí hicimos varias cositas. Ya la televisión consumía mucha publicidad. Y además ya habían más canales, ya habían muchos más canales, digamos. ¿De ahí te vas solo? De ahí me fui solo, ya puse... ¿El 91? 91. 91. Marzo, marzo. ¿Y reventás con Monopol? Arranco con... Con... ¿Con Galerie? No, este... Pañales Bebitos y toallas higiénicas íntimas. Bebito, bebito de mi corazón. Yo siempre te pongo con todo mi amor. Ganás un premio internacional. Exacto, exacto. Con Bebito. Después viene... Gallery. ¿No? Que está relacionado porque Bebito y íntima era un producto de la empresa de Ivo Kool. De Ivo, sí. Ivo, tras que yo me abrí de atelier y estaba armando lo que es Miguel Chávez y asociado. Estaba armándolo. Ivo me llama. Y me dice, quiero que me hagas la publicidad. O sea, se enteró de que yo me había salido de allá y ya me llamó. Yo tenía equipo, no tenía oficina, no tenía nada. Entonces, empecé a armar. Tenías una cámara. Mi cámara. Mi cámara. Me prestaron para lo de Bebito y todo, me presté todo. Todo me prestaron. Y ganás premios con esa mujer. Después, yo posteriormente ya gané. Y ahí armé ya la empresa, ahí en la Vallivian, un cuartito. Me acuerdo, ahí hemos estado. Exacto. Dos cuartos. Dos cuartitos ahí. Sí, sí, sí. Y fui armándola. Después vino Íntima. Después vino Gallery con todo lo que fue Lilica, Ripilica, Tigor, T-Tigre. Que eso también fue sensación creativa. Matar con Carla Morón ahí. Después entro con, no, 94. Carla Morón entra en Gallery también. Después entra. Sí. Con Carla arrancamos con Monopol. Ah, con Monopol. Yo a Carla la conocí. ¿Qué otro golazo? ¿Otro golazo? Claro. En el 93 la conocí y empezamos a ver qué podíamos hacer. Y yo no iba a hacer la publicidad de Monopol con ella. Yo la tenía para unos jeans. Jeans Fiorucci. Y empecé a trabajar. Un jeans argentino, ¿no? No sé de dónde los traía. Fiorucci, sí. Empecé a trabajar la campaña de Monopol y la de Fiorucci las estaba trabajando juntos. Hice hacer los jingles, que ahí ya estaba trabajando con el uruguayo. Me lo estaban haciendo en Uruguay los jingles. Me llegan los jingles juntos y el de Fiorucci se desanima, se baja, no sé. Y me quedé ahí y le dije, Carla, hacemos Monopol. Y le planteé a la gente de Monopol. Primero me costó convencerlo, porque es una mujer con pintura. Porque hasta la época, hasta ese momento, siempre la publicidad de pintura era un hombre. Era un pintor, un albañil pintando. Eso era lo que era la publicidad. Y le dije, ¿quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los que usan el producto? Los albañiles. Todos son hombres. ¿Qué le gustan a los hombres? Las mujeres. Entonces, pongámosle una mujer. Y ahí fue el golazo que fue el primer spot de Monopol. Ahora, hay que reconocer la habilidad que tiene el uruguayo en captar exactamente lo que vos querés. Espectacular. Porque yo recuerdo que ya yo lo conocía al uruguayo. Vos le pedías por teléfono lo que querías. Y el tipo te hacía escuchar por teléfono. Exacto. Y tu idea estaba marcada ahí. Además, que no podíamos perder mucho tiempo. Y los costos que era de mandar, de llevar y traer cosas. Aprovechaba muchas veces. Él venía una vez al año acá. Y aprovechaba de hablar mucho con él. Y le contaba a todos los clientes que yo tenía. O los posibles trabajos que iba a tener cuando él estaba acá. Hablábamos mucho. Entonces, cuando él ya estaba allá y salía del trabajo, ya por teléfono empezábamos. Y él de allá me contaba qué te parece esto, qué te parece. Hacía unos, o hasta me los tarareaba. Sí, me acuerdo. Era capísimo. Capísimo. Con él empecé a trabajar cuando estaba en imagen. Con Jorge. Hice los trabajos de paseña con él. Corté, cuando estaba en Atelier, porque en Atelier no podía contratar de afuera porque teníamos todo ahí adentro. Y había que hacerlo todo ahí. Aldo Peña hacía Gingles también. No, con Aldo trabajé. En Publideas. En Publideas. Sí. Y Aldo siguió, indudablemente, siguió haciendo. Pero ahí trabajábamos porque después estuvo César Escota también ahí como parte de Atelier. En la época en la que se crean las primeras empresas, era todo un proceso hacer publicidad televisiva. Eran grandes, era grande Protel y era grande Publideas, que eran las dos primeras grandes y fuertes. Sí, eran las dos más fuertes en el país. Sí, sí. En el país. Y en Protel hicimos el primer programa a nivel nacional que se hacía en el interior del país. Fue Telesemana. Ya. Estaba Coco Barrio, formidable Coco Barrio, periodista deportivo. El tipo dejaba el micrófono al lado del arco y le decía al goleador, a ver, sacame la cabeza a ver si te animás, ¿no? Un estilo periodístico hermoso, con el judo que hacía. Ajá. Sus fantasías ahí, ¿no? Lo mataban al pobrecito, pero él lo graba anotar. Estaba Leo Redín, Susanita Landívar. Leo Redín, claro que sí. Este... Estaba Freddy Flores, Kiko Aguilera. Leo Redín era un tremendo creador, ¿no? Leo Redín era un muy buen creativo, era actor de teatro, un excelente actor de teatro, guionista, un hombre muy interesante. Daba clase. Trabajador, trabajador, trabajador. Y ahí producimos el primer programa a nivel nacional, Telesemana, un año. ¿Dónde lo hicieron así? Eso se hacía acá, lo hacíamos nosotros, teníamos dos equipos permanentes viajando por todo el país. Leo Redín era uno de los reporteros que viajaban por todo el país, traían notas, reportajes de todo el país. Y con eso se armaba un programa de una hora y media. El programa nunca duraba una hora y media. Es decir, el programa neto duraba 40 minutos, el resto era publicidad. Porque era impresionante. Lalo Lafayre, que era el director de Canal 7 en ese entonces, me llamaba y me decía, che, para... Para la publicidad. O sea, aquí se producía mientras en La Paz ya habían buenos directores de programas. Claro, Lalo Lafayre, estaba Cucho Vargas, estaba Miki Jiménez. Correcto. Lalo Lafayre estuvo trabajando con nosotros. Estaba Landa. Sí. Landa, un chiquito que... Sí, sí, sí. O sea, en La Paz habían... No, no, en La Paz, en La Paz, la televisión paseña ya en ese entonces había generado gente interesante. Sí, sí. Ya tenía operadores. Que tenía, además, tenía una larga tradición de radio. Ya tenía experiencia. Y tenía un canal más o menos armadito. Que era Canal 7. Canal 7, que iban... Y tenían apoyo del Estado, la gente viajaba al exterior, se capacitaba, volvía, tenía sus experiencias. O sea que ya había... Pero, en la parte de producción, de publicidad, ¿era Santa Cruz el que abastecía al país? No, no. Lo que pasa es que ellos tenían sus producciones. Tere Semana viene a ser la primera producción que se hace, que se realiza en el interior del país para difundirla a nivel nacional. No, no. Yo lo que digo es que la publicidad ya se hacía desde aquí mejor que la que se hacía en La Paz. Sí, sí. Estaba más avanzado. Depende. Mira, Carlos, este país... Cuesta entender la mentalidad también de... En este país hay diferentes valores estéticos. Claro. Sin entrar a cuál es mejor, cuál es más lindo, cuál es más... Por ejemplo, a mí me encanta el paisaje del altiplano. No es un paisaje imponente. Y muchos me dicen, ¿qué te puede gustar de eso si no hay una hoja, una cosa verde? Pero me gusta. Hay diferentes valores estéticos. Colores, folclore, belleza... Nadie puede definir qué es mejor. Sí, sí. Qué es mejor. Pero es difícil hacer las cosas para todo el país, aquí incluso publicitariamente. Ya. Y con ese problema nos encontramos en la publicidad política. Llegaron a chocar con eso. Terrible. Hacer una cosa que gustaba mucho en el Oriente y en el Occidente resultaba desagradable. Entonces tenía que hacer un mensaje con el lenguaje y con los elementos para que sea valorado, valorizado por la estética del hombre. Y lo mismo pasa allá. Nos mandan algo de... O sea, el publicista se convirtió casi en un sociólogo. Psicólogo. Claro. ¿Sociólogo y psicólogo? Sí, sí. Para tratar de entenderlo. Un buen publicista es un buen sociólogo, un psicólogo. Pero aquí ha tenido que sacar mitos, ¿no? Porque ha tenido que trabajar mucho en ese aspecto. Porque era muy difícil congeniar con las dos partes. Entonces, lo que para allá era bueno, para aquí no tanto. Lo que aquí era muy bueno, para allá tampoco, ¿no? Y eso se ha visto mucho en la publicidad política, sobre todo. Tuvimos que amacarnos, realmente, es mucho más difícil. Complicado por otros problemas típicos de la publicidad política, ¿no? ¿Y hacer un programa de televisión como el que hicieron, tenía grandes dificultades o... No. ¿O era posible hacerlo? No, no, no. No. Trabajábamos con mucha alegría. Era mucha edición, sobre todo. Trabajábamos con mucha alegría. Teníamos todo bien organizado. Entonces, teníamos una gran compensación económica. Ya. El programa... Yo me acuerdo de ese entonces, el programa de esos facturaba, por decir, de treinta y tantos mil dólares mensuales. El programa de una hora y media. Era el único programa. Había clientes grandes que por tres pases semanales pagaban cinco o seis mil dólares mensuales. ¿En esa época? En esa época. Era a nivel nacional. Ah. Era fuerte. ¿Ustedes alquilaban el espacio? ¿O cómo hacían? No. No, no, no. Era un aporte de... El Estado tenía la obligación de aportar para que hacer posible que una producción a nivel nacional que interpretaba y difundía valores culturales, etcétera, etcétera, sea difundida por Canal 7. Así que no nos cobraban el espacio. Ah, no les cobraban el espacio. No les cobraban el espacio. En ese entonces... Era clean caja. En ese entonces, claro. En ese entonces Canal 7 cumplía realmente un propósito loable, ¿no? Pero... Pero era agradable. ¿Por qué duró un año? Porque, bueno, vinieron otras épocas políticas, vinieron otros operadores y dirigentes en el Canal, este... Entonces, no... Con una mentalidad muy obtusa, pensaron que... Que es muy típico, ¿no? En estos procesos. Esto sí es muy bueno, pero es de la época de fulano, así que afuera. ¿No? Entonces, un buen día me llamaron de La Paz, me dijeron, no va más el programa, pero ¿por qué? Si tiene un gran rating y es el único programa. No va más y punto, hasta luego. Porque estábamos apoyados por Lalo Lafayre, Lalo Lafayre se convirtió en un enemigo del nuevo régimen y bueno... Y este... Lalo Lafayre fue uno de los grandes presentadores de televisión en el país. Sí. Ese programa de preguntas y respuestas fue espectacular, el de Lalo Lafayre, que imitó el famoso sí con seguridad... Sí con seguridad del argentino. El cacho Fontana. El cacho Fontana. Sí, Lalo Lafayre fue un... Es un puntal de la televisión. Y Cucho Vargas. También, Cuchito... Cucho Vargas con enfoques. Enfoques. Y últimamente se dedicó a la parte gráfica con una revista muy interesante. Sí, sí, con una revista. Es muy buena revista, sí. Estaba Vallada también en un tiempo haciendo televisión. Estaba Vallada, cierto. Interesante, ¿no? No, hubo gente... Después aparece también por esa época Carlos Palenque haciendo... Canal 7, un programa los sábados en la tarde, el hiper show de Carlos Palenque. Sí, no me acuerdo. No lo seguía mucho a Canal 7. Yo estoy mucho más interiorizado de la historia de esto y hasta ciertos años. ¿Cuál canal adquiere más rápidamente una personalidad importante en el país? Canal 13, Cruceña de Televisión. Ajá. Está... Ha sido manejado con un buen criterio empresarial. Hubo inversiones. Hubo propósito de tener gente bien capacitada, profesionales. Y comienza a seguir. Y otra red interesante... ¿Qué marca una época interesante con Jorge y Marian? Canal 13. Sí, más que con ella es con... Marca con el mismo Jorge Aria, con... Por eso digo Jorge Arias y Marian Rala. Sí. Esa época el canal tenía un... Y este... Y luego en La Paz, el primer intento, que yo creo que se lo logra, es el de Raúl Garafulis con el canal La Red del 9, ¿no? La red que tenía Raúl Garafulis. Ya, que después se queda en Unitel y ellos se van a ATV. Incluso él me invita, me llama para que vaya a participar con él como socio industrial. Y yo no quiero ir, prefiero quedarme acá. Y hasta se enoja conmigo, me dice. Preferí ser cola de león y no cabeza de ratón. Él tenía su... Pero preferí quedarme por acá. Y bueno, y luego incursioné en la publicidad política también. ¿Cuánto costaba hacer una publicidad política? Porque los alrededores de los políticos creen que saben de publicidad más que el publicista. Que el publicista solo tiene que poner su cámara. Mira, te hablo. Te cuento. El peor enemigo de una campaña publicitaria política es el candidato, sus parientes y sus amigos. Ya. Es terrible. Comienza la campaña y te contratan y vos charlas con él y confían plenamente vos y se entregan así. Hasta que venga el primer spot. Hacé de mí lo que quieras. Sí. Hacé de mí lo que quieras. Entonces vos te pones a estudiar el asunto, consultás, formás tu equipo de gente, investigás y lográs un proyecto. Se lo presentás, él lo somete a aprobación de su equipo. Ya, bien, con aplauso. Todo bien. Sale el primer mensaje. Llega a su casa el tipo y le dice la mujer, este... Oye, qué fea la corbata que has usado. El primero que... Qué huevada, salió con la corbata fea, ¿no? Y al rato le dijo, papá, ¿por qué? ¿Por qué te has movido así? Otro toquecito, ¿no? Y después vienen los amigos, lo llaman por... Oye, qué huevada has hablado, ¿por qué no has dicho tal cosa en vez de tal otra? Y comienza el bombardeo de cosas y al hombre lo desequilibran, lo turban, lo perturban y lo hacen perder la confianza en su gente y en él mismo. Y el publicista tiene que comenzar a improvisar. Pucha, es que comienzan las órdenes y contraórdenes, que yo quiero que seas este y uno tiene que pelear con lo que cree que tiene que ser y con la orden que te dan. Y pasan dos o tres o cuatro meses, entonces ya el candidato es Berman. Sabe todo lo que es comunicación, sabe todo, ¿no? En cuanto a imagen. Entonces ya, de repente quieren darte el guión, fijarte el plano que hay que usar, qué tipo de cámara, cómo tener que editar el sonido. Te empiezan a dar instrucciones. Y bueno, ya empezás a renegar y a ponerte bravo porque esa lucha no es así nomás, ¿no? No es cuestión de aceptarle cualquier cosa porque está tu crédito por medio, ¿no? Así es. Pero se pone difícil la cosa. Ahora, ese es el costo de la publicidad política. Después es muy agradable andar por atrás. Aunque resulta medio desagradable a veces, supongo para algunos hacer cosas para otros. Pero, ¿me entiendes? Pero es una profesión y hay que hacerlo. Es un oficio como cualquier otro. Pero costos económicos para la empresa no hay mayores riesgos porque los costos los pagan los políticos, los pagan los partidos, los paga la Corte Nacional Electoral. Aunque por ahí hay algunos que no pagan tanto, pero bueno. Se llegó con puntualidad histórica, digamos, en el buen sentido de la palabra. Es decir, la televisión nace cuando a alguien se le ocurre meter publicidad también y hacer empresas de publicidad. Y comienzan a marchar juntos y se alimentan el uno al otro. Yo creo que fue una consecuencia. Una cuestión de puntualidad. Sí, puede llamarse así. Pues no llega tan tarde. Apenas nace la televisión privada. Primero está la publicidad, después la televisión privada. O sea, teníamos Canal 11 y pasábamos ahí todo. Era fácil ver el efecto de la publicidad cuando metías tu depósito en Canal 11 en el ratito. Porque todo el mundo lo veía. Lo único que mirábamos era Canal 11. Ahora, yo lo que creo que yo llegué en el momento justo aquí. Yo tuve la suerte esa de llegar en el momento justo para el pensamiento que tenía o la visión que yo tenía de la publicidad. En ese momento era totalmente novedoso. Entonces, las cosas que hacía causaban impacto. A mí me dijo Roque Mendoza en una ocasión, en uno de sus sinceramientos, vos vas muy adelante, me decías. O sea, te adelantas demasiado. Por eso es que sorprendes a la gente. Y eso era lo que pasaba. Que la gente de repente no esperaba esas imágenes que se mostraban y causaba impacto. Y era, yo lo que creo es por la suerte que yo tuve de estudiar fuera, de estudiar en Europa. Entonces, tenía otra visión totalmente distinta. Mezclada con lo que es el hecho de ser yo de acá y mis gustos como canva. Entonces, eso mezcladito, entonces era lo que creaba el impacto. Ahora, ¿la televisión exige más calidad en la publicidad? Por supuesto, por supuesto. Hoy hay que hacer mucho más. No, hoy, 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 o sea, siempre ha ido, digamos, y uno mismo lo ha ido también creando. Los costos se abarataron, evidentemente. Ahora han bajado mucho. Con una computadora hace publicidad. Claro, cualquiera ahora puede editar en su casa, donde sea, antes para poder editar. No hablemos de la cámara, siquiera, ¿no? Porque ahora también cualquiera tiene una cámara y una camarita doméstica, ya la diferencia de calidad con las semiprofesionales, que son las que se usan en el mercado, no hay mucha diferencia, ¿no? Y además podés editar en cualquier computadora. Para poder editar antes necesitabas unos 18 mil dólares en equipo para editar por corte. Ni siquiera un efectito, ni nada. O sea, dos máquinas, pasar de la una a la otra, tu monitor, tu consolita de sonido, ¿no? Y poder cortar, nada más. Pero podías armar. Te costaba mínimo unos 18 mil dólares. Ahora, con menos de mil dólares tenés una supercomputadora y tenés millones de efectos. Puedes controlar la imagen como te dé la gana, ponerle los imágenes. Y acortaste el tiempo, yo me acuerdo, yo te he visto a vos trabajar una semana un spot. Exacto. Hoy día lo haces en dos días, en día y medio. Yo siempre le he dedicado más a la edición. Para mí, lo básico, lo más importante es la edición. Cualquiera se piensa que, o sea, el captar la imagen, el momento de la filmación es importante, porque tenés que tener buena iluminación, buena imagen. Pero para mí, y lo que yo más disfruto, es la edición. Y creo yo que es lo más importante del trabajo porque ahí es donde se crea realmente. Ahí es donde se le da vida al trabajo. No es en el momento de la filmación. Indudablemente, para hacer un buen trabajo, un buen producto, tenés que tener buenas imágenes. Y esa ventaja te da la televisión, que vos podés filmar, 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 como se puede borrar después. Que es la limitación que tiene la película. Siempre vas contando la película. Sin embargo, con esto podés filmar, filmar, y después, mientras más imágenes tenés, yo por lo menos disfruto más la edición. Porque puedo crear mejor, puedo... Me siento mejor. ¿Qué fue? Mucho mejoró y mucho avanzó la televisión cruceña, fundamentalmente, desde ese viejo y queridísimo Canal 11, a lo que es este espacio televisivo de hoy, de demasiados canales, tal vez. Pero se avanzó mucho. Muchísimo, muchísimo. Tecnológicamente, del cine proyectado a la pared, y de ahí a este hoy... Hay mucha tecnología. Pero además, ¿se usa bien la tecnología hoy? Sí, 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 se la está usando bien. Y creo que las programaciones no están mal hechas. Me parece que hay una... Salvo que a veces hay excesos de fatuosidades y de estupideces, que eso pasa en todos lados. Mirar canales de otras partes, de otros países más europeos, también ocurre. La televisión da para todo. Pero, al final, de esto me viene a... Acaba de decir algo, desde aquel viejo y querido Canal 11, qué pena me da, qué pena me da que se hayan olvidado de la historia de Canal 11. Qué pena me da que ese olvido sea un irrespeto tan grande a Canal 11. Qué pena me da que... Habiendo significado... La universidad, teniendo las posibilidades de contar, contando con esa escuela, esa formadora de hombres de televisión, con esas capacidades, no le dé al Canal Universitario un temperamento más profesional. Ese canal, por respeto, tendría que ser el mejor canal de Santa Cruz. Pero, por... Entonces, parece que se solazan. Entonces, sí, aquí se ha formado toda la gente. Aquí esto ha sido una... Y ahí está, dormido, ¿no? Como si alguien estuviera por cobrar una herencia ahí al lado de ese muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no entiendo por qué, si alguna vez ha sido lo mejor, tiene que dejar de serlo. Para... A mí me... De verdad que me agradó haber hecho este programa por lo siguiente. Todos los que hablan de Canal 11, que pasaron por ahí, hablan con un cariño y un respeto. Porque terminaron de aprender, porque terminaron de formarse, porque fue parte de un proceso, pero finalmente debe ser un canal con alma. Pero tiene un espíritu. Tiene un espíritu ese canal. Tiene un alma. Yo, incluso alguna vez, estoy dispuesto... Alguna vez conversamos con Miguel Montero, creo que fue. La posibilidad de juntarnos todos aquellos hombres que estuvimos alguna vez metidos en las buenas, en las excelentes épocas del canal. Dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para tocarle la... No sé quién para que haga de esto lo que tiene que ser. Te voy a tomar la... Te voy a tomar la palabra y voy a hablar con alguna gente. Pero, 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 pero... Porque va a valer la pena. Pero claro, claro que sí. Porque además, no es un canal comprometido comercialmente, con el que... Si gano, hago esto, si no gano... No, tiene la posibilidad de contribuir a una sociedad mucho más que los otros, que no están comprometidos económicamente. Puede hacerlo. La universidad tiene la obligación de hacerlo. Yo he manejado canales universitarios y sé que eso es posible. Lo he manejado en Argentina o lo he manejado acá. Pues es un poderoso cañón difusor de cultura, de conceptos, formador de gente. Ese canal te hizo quedarte en Santa Cruz. Sí, me han hecho quedar muchas cosas en Santa Cruz. A mí me ha gustado siempre Santa Cruz. La primera vez que vine, por unos días, este... Me recibió Papi Número, me acuerdo, en su casa. Este... Ya me gustó Santa Cruz. Y... Y siempre me daba la vuelta a venirme algún día por acá. Y bueno, y terminé acá y aquí ya tengo nietos.